Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Un saludo cordial de nuevo con otro sencillo y práctico videotutorial. En este caso lo que vamos a hacer es desinfectar una unidad USB y a mostrar esos archivos o carpetas ocultas que puede contener esa unidad USB. Para ello vamos a utilizar un programa que se llama Amir Antivirus, pero antes de comenzar con el video tutorial, comentarles que este antivirus no va a reemplazar el que tenemos que tener instalado habitualmente en nuestro equipo y actualizado. Simplemente lo vamos a utilizar para las unidades USB. También comentarles que ya tengo varios videotutoriales relacionados con este tema, que en la descripción del video les dejaré el link de esos videos y les dejaré el link de mi página web donde pueden descargar este sencillo programa, que es el Amir Antivirus. Pero nada, dicho esto, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es copiar el link que les dejaré en la descripción del video y vamos a acceder a mi página web. Una vez que estemos en mi página web, nos vamos a ir a la sección que pone Antivirus para USB. Vamos dándole hacia abajo, desplazamos y localizamos la carpeta que es Antivirus para USB. Le damos a dar un clic y vamos a abrir la sección de Antivirus para USB. Aquí lo tenemos en la Amir Antivirus, la versión V2.8.18 y simplemente en una pequeña descripción, y como ya les comento aquí en esta descripción, no reemplaza tu antivirus habitual. Simplemente lo utilizaremos para las unidades USB o discos extraíbles. Le vamos a dar en Doublant, le damos un clic. Accederemos a la página de FLIR, no tocamos nada, simplemente esperaremos los cuatro segundos que corresponden y le vamos a dar en saltar la publicidad. Damos un clic y accederemos a la página oficial de este antivirus. Vamos a tener dos opciones de descarga. Tenemos la descarga por DroneBox y tenemos una descarga directa. En este caso voy a utilizar la descarga directa, simplemente le daremos un clic. No va a abrir una ventana para empezar a descargar un archivo en RAR o en ZIP. Simplemente lo que haremos es iniciar la descarga. Una vez que finalice, como siempre, localizamos la carpeta contenedora que tengan habitualmente, copiamos y vamos a pegar en el escritorio. Yo no lo descargo porque ya lo tengo aquí en mi escritorio, que sería este. Una vez que lo tengan descargado y copiado en el escritorio, lo seleccionamos y extraemos con el nombre. Le damos un clic y eso nos creará una carpeta en el escritorio y dentro contiene ya el programa para ejecutar. Abrimos. Aquí lo tenemos, pero antes de nada vamos a mostrar la unidad USB que yo he insertado con la letra H. Y aquí tengo una carpeta. Vemos que no hay ningún archivo, no muestra ningún archivo porque los tengo ocultos para ver cómo funciona este programa. Seleccionamos el EXE y ejecutamos como administrador para que funcione perfectamente. Le damos un clic. Nos pide permiso. Le damos que sí. Y no va a abrir ya el interfax de este programa. Vamos a esperar a que nos abra el programa. Pues bien, aquí tenemos ya el interfax del programa. Lo primero, elegimos el idioma. En este caso ya tenemos en español abrir USB, vacunar USB, limpieza PC, escanear el PC y escanear la unidad USB. Aquí en este mapa mundi que tenemos aquí nos llevará directamente a la página de este programa. Y aquí en la parte de abajo donde podremos enviar los virus para que el soporte de Amir Antivirus lo pueda analizar. Simplemente lo que haremos ahora, vamos a seleccionar la unidad que hemos insertado. En este caso sería la H. También podemos analizar los discos duros o las particiones que tengamos en nuestro equipo. Seleccionamos la unidad H y lo que haremos es darle en escanear USB. La primera que sale arriba del todo, le damos a escanear. Va a empezar a hacer un escaneo a la unidad USB. Y vemos que me detecta el archivo, el autorrom, o el autorranque de esta unidad USB y ha sido eliminado. Archivos recuperados, mostramos, todos son los carpetas y archivos que estaban ocultos, como ya veremos ahora a continuación. Que yo antes les mostraba, no había ningún archivo y en este caso ahora sí ya nos los muestra esos archivos ocultos. Esto está muy bien porque así si tenemos algún virus que esté oculto, pues lo pueda localizar. Bien, aquí tenemos para abrir la unidad USB, que es lo que acabo de hacer yo. Simplemente le damos un clic y nos llevará directamente a la unidad USB para mostrar esos archivos ocultos. Tenemos para vacunar el PC, le damos un clic, le damos en aceptar y una limpieza al PC. Archivos temporales y archivos de la pedera reciclaje. Le damos que sí y listo. Ponía que es muy fácil de utilizar. Una cosa que sí que he notado en este programa, llevo varios días probándolo, es que si hacemos un escaneo al PC, nos va a hacer un escaneo sencillo, rápido. Entonces, para ello yo les recomiendo que utilicen su antivirus habitual para hacer un escaneo profundo al PC en busca de algún programa malintencionado o algún virus. En este caso también podríamos escanear cualquiera de las particiones que muestra aquí, como la D, la E, la F. Pero simplemente les recomiendo que utilicen este programa para las unidades USB. Si lo que quieren es lo que es inmunizar en nuestro equipo para las unidades USB, les recomiendo que utilicen uno de los programas que yo tengo aquí en mi página web, que sería este que les voy a mostrar a continuación, que ya tengo el vídeo tutorial también en mi canal de YouTube, que sería este, que es el que más me ha gustado a mí, el Panda USB Bacine. Cada vez que insertemos una unidad USB, lo que va a hacer va a inmunizarla, no va a dejar que el autorón arranque, que nos arranque esa unidad USB y nos pueda infectar nuestro equipo. Pues bien, amigos, nada más. Espero que les haya sido de gran ayuda este vídeo tutorial. Y siempre que a cada vez que inserten una unidad USB, pues le pasan este programita para que eliminen en caso de que tenga algún virus. Pues bien, amigos, nada más. Un saludo cordial. Hasta el próximo vídeo. Chao.